Tras la acusación de pertenecer a la banda Desvalija Motos en Esahualcóyotl, Estado de México, Doña Dolores nos cuenta cuáles han sido las consecuencias que sigue enfrentando la familia Espinosa. Mi nieto arreglaba motos y bicicletas y llegaron a arreglar una moto, pero que no sabíamos que la robaban. Se metieron los policías a mi casa y me robaron, me pegaron, me insultaron. Sin ningún tipo de orden, señala que arrestaron a sus nietos y el departamento que rentaba quedó incautado. A pesar de que mis nietos salieron liberados, el departamento que yo rentó no le han quitado los sellos. Tengo una deuda de 18 mil pesos, que es lo que debo de renta y lo quiere el señor. Desde ese día yo me quedé sin casa. Menciona que hasta la fecha no ha podido liberar el lugar donde vivía, por lo que ahora vive con lo que sus conocidos le han regalado, en espera de que las autoridades reconozcan lo que ella dice fue un error. Eso que tengo aquí es lo que me han regalado a las personas, cubijas para dormir. Y le pido a la autoridad de todo corazón que me ayude a liberar mi casa y a liberar mis cosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.